Bueno amigos, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal estáis, grandullones? Aquí estoy, en mi oficina, amigos, en mi oficina, con el aire acondicionado puesto, con sombrita, después de techo pintado, y estamos pinzando las flores, amigos, ¿lo veis? Aquí está pinzada, lo estamos pinzando, y ahora pues vamos a seguir pinzando, para que veáis cómo funciona esto, ¿lo veis? Lo pinzamos por aquí, le damos una altura de 3 o 4 dedos, ¿lo veis? Lo vamos metiendo por aquí, lo estamos metiendo por aquí todo, y va funcionando, ¿veis? Lo vamos pinzando, le damos una altura de 3 o 4 deditos, como he repitado antes, lo he echándolo, ¿veis? Y esto sirve para que el pinzado salga estos nietos para arriba, que es lo que interesa, estas son las próximas varas, que van saliendo, y se cortarán, ¿veis? Aquí está, ¿veis? Queda chulísimo cortado, ¿veis? Pinzadito. Pinzamos por aquí, ¿lo veis? Le damos un centímetro, dos centímetros, tres centímetros y cuatro centímetros, ¿lo veis? Y va pinzado así, ¿lo veis? Ahí está, lo vamos haciendo constantemente, no son las flores nuevas que tenemos, clavellinas, amigos, clavellinas, ¿veis? Estamos poniendo aquí, ahí está, ¿veis? Vamos haciendo aquí, ahí, ahí va. Este es el pinzadito, amigo, que va saliendo constantemente a las flores para que salguen los nietos, para la flor cortada. Este es el constante trabajo. Trabajo muy aburrido, muy aburrito, vamos a decirlo ahí, porque esto ya prácticamente cansa, lleva unas pocas de horas. Pero, en fin, esto es lo que estamos haciendo ahora en nuestra oficina, pinzar. Tenemos una planta seca que la quitamos, ¿veis? Ahí, está quedando muy chulo. Le ponemos cinta de riego, estaba a 15 centímetros, no, estaba a 10. ¿Veis? Aquí tenéis un porito y aquí tenéis otro. ¿Veis? 10 centímetros. Y echa mucha agua. ¿Para qué? Porque estas flores necesitan mucha agua. Bueno, amigos, pues esta ha sido la explicación de hoy de día. Iremos subiendo cositas que se va haciendo. Venga, quedaros en casa, amigos, quedaros en casa. Quedaros ahí tranquilitos y disfrutando. Que con Trimano quedemos en el sitio mejor, mucho mejor. Bueno, pues nada, os dejo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.